Informativo Boat, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boat, producción general, radio y TV Boat. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 13 de julio. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas arroba TV Boat en todas las redes sociales, canal 18.1 en televisión abierta y 118 por la señal de Megacable. Comenzamos. Cigna Boat, convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral. Promueven en la Facultad de Ciencias Biológicas el cuidado de las serpientes. En la cultura, conozcamos Ornito el Centurión, dedicado a la producción de pan de semita. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boat. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez y el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edgar Humberto Arias Alba, firmaron un convenio de colaboración que busca impulsar proyectos para promover una cultura democrática. La información con mi compañera Daniela Silva. Con el interés de fortalecer una cultura democrática mediante la articulación de esfuerzos entre diferentes sectores, la UAP y el Instituto Nacional Electoral, firmaron un convenio general de colaboración que facilitará establecer proyectos conjuntos en beneficio de la ciudadanía, la comunidad universitaria y el personal que integra este organismo. Firmado por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez y el vocal ejecutivo del INE, Edgar Humberto Arias Alba, el convenio se apega a los lineamientos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y sientan las bases para llevar a cabo actividades de formación, actualización y profesionalización de recursos humanos, servicio social y prácticas profesionales, participación ciudadana y salvaguarda de los derechos políticos electorales de la población. Con estos objetivos, la UAP y el INE acordaron desarrollar proyectos orientados a la construcción de una ciudadanía mejor informada, así como programas que difundan los valores de la cultura democrática. Se promoverá también entre la planta docente de la universidad y el personal de carrera del INE, líneas de investigación en temas de género y participación ciudadana, comunidades indígenas, representación y derechos políticos electorales de población migrante, así como bibliografía especializada y herramientas digitales de consulta. Para Informativo UAP, Daniela Silva. En otros temas, ya está disponible la convocatoria para becas de proyectos COIL del Gobierno de México para extranjeros 2023. Las y los profesores, así como estudiantes provenientes de otros países y con experiencia en este tipo de proyectos, serán los que podrán participar. Para mayor información, consultar el enlace disponible en la página de Facebook de la Dirección General de Desarrollo Internacional. Hoy, 13 de julio, se conmemora uno de los padecimientos más comunes de la infancia según la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Vamos a la información que preparó mi compañera María José Castillo. Como cada 13 de julio, hoy se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, vinculado a factores genéticos que afectan el desarrollo emocional, cognitivo, conductual y social de los niños y jóvenes hasta la edad adulta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 4% de la población mundial tiene TDAH. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la dificultad para mantener la concentración, la presencia de impulsividad y un aumento en la actividad motora que puede presentarse como inquietud e imposibilidad de relajarse. Por su parte, las personas que lo padecen también llegan a presentar conductas positivas, como lo son la generación de ideas novedosas y soluciones originales, curiosidad innata, empatía, sentido del humor, memoria visual y creatividad. Sin embargo, al no ser diagnosticado y tratado a tiempo, puede ocasionar daños en la personalidad del paciente, baja autoestima, dificultad en las relaciones interpersonales, en la escuela o en el trabajo. Es por ello que a lo largo de este día algunas edificaciones públicas se iluminan de color naranja para visibilizar y sensibilizar a la población mundial acerca de dicho trastorno crónico y apoyar a las personas con TDAH junto a sus familias con la divulgación del tema y consejos para su manejo, entre los que destaca la orientación terapéutica y multidisciplinaria. El control temprano ayuda siempre a una mejora. Por tal motivo, se invita a la población, en especial a los padres, a prestar atención a los siguientes síntomas en sus hijas e hijos. Dificultad para jugar o participar en actividades recreativas tranquilamente, hablar de manera excesiva, tendencia a interrumpir a otros, ansiedad, descuido y corta memoria, falta de escucha. Y en caso de notarlos, acudir con un especialista. El TDAH no debe de ser un impedimento para el desarrollo personal y profesional. Al contrario, tratado correctamente, puede llegar a convertirse en una herramienta. Para Informativo Boab, María José Castillo. En la Facultad de Ciencias Biológicas se realiza el segundo Festival Mexicano de las Serpientes, con la intención de promover el cuidado a través del conocimiento de este reptil. Nuestra compañera Mara Pérez asistió al segundo día de este evento. Vamos a la nota. Las serpientes son animales sin duda fascinantes. Y el próximo 16 de julio se celebra el Día Internacional de las Serpientes. Por eso, en este segundo festival, conoceremos un poco más acerca de estos animales. El organizador local del evento, Carlos Hernández, fue uno de los ponentes magistrales en este tema. Y en su participación compartió que México es un país altamente biodiverso, pues alberga más de 400 especies de serpientes. Hablamos sobre la diversidad de serpientes que hay en todo el estado, la importancia de protegerlas. Y también les platiqué de algunos de los proyectos que he estado haciendo desde los últimos 10 años, junto con mis estudiantes de aquí de la facultad. Es un proyecto sobre nobiología, un proyecto sobre el descubrimiento de una especie nueva de serpientes para el estado de Puebla. Como todas las actividades están dirigidas a todo el público en general, pero digamos que la intención de las magistrales es mostrar el conocimiento de avanzada, por así decirlo, en cuanto a los científicos mexicanos que estamos estudiando las serpientes. Estos animales son tan importantes que incluso representan el escudo nacional de nuestro país. Por eso, herpetarios como Explora Reptilia y el Coat Cali de la Facultad de Ciencias Biológicas promueven la educación ambiental, conservación e investigación en herpetofauna. Lo que queremos es que la gente, a partir de estas actividades que se hacen para el público en general, tengan una identidad con ellas. Socializar, pues que México es el país con mayor diversidad de serpientes del mundo, mayor especies de víboras de cascabel, el que tiene mayor cantidad de serpientes venenosas de América. Siempre cuando hablamos de serpientes, la gente tiene como un asombro natural. Hay gente que sí de plano tiene muchísimo miedo, pero es un asombro natural. Y cuando uno empieza a contarles lo importante que son para el ecosistema, para la medicina, y que hay muchas cosas detrás de ellas, pues obviamente la gente como que las empieza a apreciar, empiezan a ver lo bonitas que son. O sea, hay como ya muchas características que empiezan ellos a concientizar. Además, los talleristas nos compartieron datos muy interesantes para que el público conozca mejor esta familia de serpientes. Pues justo es eso, ¿no? Porque son animales fascinantes. Entonces, un herpetario, una colección viva como la que estamos viendo aquí en la BOAB, pues es el semillero, ¿no? Es más, nosotros estuvimos aquí muchos años. Estamos aquí, sí, muchos años estuvimos aquí trabajando con la colección viva y, bueno, pues el objetivo conservar a las especies que se tienen aquí y, por supuesto, pues hacer un poco de educación ambiental y divulgación de la ciencia. El estudio de los venenos de las serpientes, que son venenosas, ¿no? En el caso de la nauyaca, por ejemplo, gracias al estudio de su veneno, pues tenemos medicamentos como el captopril. Nosotros traemos dos serpientes que están habituadas a ser tocadas y las sacamos por ratitos para que la gente conozca cómo son las texturas, porque nos hacen a veces preguntas que no corresponden a la realidad. A veces piensa que son como gusanos, que no tienen huesos, que son babosas, y no son así las serpientes, entonces mostrárselas, dejar que las toquen un poquito, nos ayuda a mejorar la experiencia. Trajimos tres especies de Lampropeltis y una trompa de marrano, que es una heterodon. Las cuatro viven en territorio nacional, no son venenosas y, bueno, son muy vistosas, son padres de ver, ¿no? Por eso las seleccionamos. Este festival tendrá una duración hasta el día de mañana, así que todavía tienes oportunidad de asistir y conocer a esta gran especie. Con Jonathan Reyes, tras de cámara, para Informativo UAP, Mara Jimena Pérez. En otros temas, el próximo 18 de agosto se realizará la cuarta jornada de Ciencia Abierta Open Fest, un espacio virtual dirigido a investigadores, académicos, estudiantes, profesionistas y público en general interesado en la divulgación científica. Las actividades comenzarán a las 10 horas en la planta baja de la Biblioteca Central Universitaria. En el ámbito contable y administrativo, el mantenerse actualizado sobre temas importantes como lo son el IMSS y el Infonavit es algo fundamental para quien se desempeña en dichas áreas. Es por ello que la Facultad de Contaduría Pública oferta un curso en el que se podrán abordar estos tópicos. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta los detalles. La Facultad de Contaduría Pública invita a profesionistas interesados a su curso Taller Seguridad Social e Infonavit y aquí te contamos todos los detalles. Este taller se realizará del 11 de agosto al 9 de septiembre. Las sesiones serán presenciales y se impartirán los viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Se van a ver aspectos desde la afiliación, modificaciones de salario, bajas, también la integración de salario, se va a ver también pensiones, que es algo que ahorita muchas de las personas que están en posibilidad de pensionarse tienen opción de elegir entre la ley anterior y la ley vigente, entonces se les va a orientar para que tomen la mejor decisión. Este curso está dirigido a contadores, administradores, profesionistas relacionados con el área de recursos humanos, así como a personas que manejan nóminas y al público en general. Deben de contar con una actualización permanente, porque nuestras leyes a veces cambian, y nos modifican las formas tradicionales en que nosotros las aplicamos. Entonces es lo que pretendemos, que todos los que participen se actualicen para dar un mejor servicio a sus empresas y a los colaboradores de las mismas. No solamente se revisarán las legislaciones en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo, en materia de seguridad social, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, sino que también se tendrá un enfoque práctico para que los profesionales puedan resolver sus dudas, sus inquietudes y adquieran herramientas que les permita desempeñar el día a día sus quehaceres en materia de nóminas, en materia de recursos humanos. El taller tiene un valor curricular de 50 horas y está compuesto por cuatro temas con enfoque teórico práctico. Esta actividad tendrá un valor curricular de 50 horas y será impartida por el maestro Gregorio Chavarría Arriata. Tiene altas credenciales en la materia, aproximadamente 30 años de ejercicio profesional en el área de recursos humanos y poco más de 22 años de experiencia docente en temas de seguridad social y de recursos humanos. Las personas interesadas en el curso-taller pueden comunicarse al 222-229-5500, extensiones 7676 y 7697, así como escribir a exámenesprofesionales.fcp-correo.wap.mx. Para mayor información, consultar las páginas de Facebook de la Facultad de Contaduría Pública y del Departamento de Educación Continua y Vinculación. Tenemos cupo limitado a 40 participantes. Estamos cuidando que el cupo no sea excesivo para que se pueda dar una atención personalizada, directa a las inquietudes, a las dudas que expresen los participantes. Tenemos fecha límite para inscripción, que es el día 8 de agosto. Así que invitamos a las personas interesadas en estos temas. Además de procurar la adecuada formación de sus estudiantes, esta facultad también cuenta con programas de educación continua para las y los profesionistas que los necesiten. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo UAP, José Tlachi. Este jueves, en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, nos acompaña la doctora María del Carmen García Aguilar, quien nos entrega una reflexión sobre la conmemoración del Día del Trabajo Doméstico. Adelante, doctora. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Stan. Hoy hablaremos sobre el por qué el próximo 22 de julio se conmemora el Día del Trabajo Doméstico. Por trabajo doméstico, se entiende aquel que se realiza al interior de los hogares para proporcionar y proveer bienestar a quienes integran las familias. Por ello, esas actividades son consideradas como actividades del hogar, tales como limpiar la casa, preparar alimentos, lavar y planchar ropa, cuidar infantes, personas adultas mayores, personas enfermas, mascotas, etc. Ante esta realidad, se ha hecho necesario visibilizar el trabajo doméstico y tratar de transformarlo si queremos hablar de equidad, igualdad y no discriminación. En tanto que este tipo de trabajo recae básicamente en las mujeres y es visto como una obligación natural de las mujeres de la familia. Y por ello, no es reconocido como trabajo. Está invisibilizado y no es remunerado muchas veces. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, durante 2012, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados fue de 3,061 billones de pesos, lo que representó el 19.7% del BIP. Registrar y contabilizar el tiempo dedicado al trabajo del hogar tiene gran trascendencia, ya que esto permite advertir la relevancia que dicha actividad tiene tanto para las personas como para el crecimiento del país. El importe económico del trabajo doméstico no remunerado, contabilizado en millones de pesos, equivale al 21% del PIB. Históricamente, estas labores se han asignado a las mujeres y el trabajo para el mercado a los hombres, lo cual las pone a ellas en clara desventaja. Tanto para incorporarse como para desarrollarse en empleos o para hacerse cargo de un negocio. Desde varias décadas, las mujeres han aumentado su participación en la vida económica del país de manera constante. Sin embargo, este hecho no se ha traducido en un incremento equivalente en la proporción de que los hombres participen en las tareas del hogar. Incluso si la mujer forma parte de una pareja en la que ambos miembros cuentan con un trabajo remunerado, ella sigue haciéndose cargo de la mayor parte de las tareas domésticas. Una manera de cuantificar el trabajo doméstico es midiendo el tiempo que destinan las personas para realizarlo mediante encuestas del uso del tiempo que analizan la manera en que el tiempo de las personas se destine a actividades domésticas y extradomésticas. Hagamos el ejercicio. Cuantifiquemos el número de horas que cada integrante de nuestra familia dedica a los trabajos domésticos por día. Cuando las familias tienen suficientes ingresos económicos, pueden contratar a otra persona externa para realizar las labores, pero a esa trabajadora del hogar se le imponen las mismas situaciones discriminatorias y restricciones de trabajo no remunerado. No hay reconocimiento social, sus salarios de trabajo son extensos, igualmente sin salario justo. Esto tiene explotación oculta porque está muy normalizada. No tiene prestaciones, seguridad social, sin vacaciones, sin pensión y con sueldos por abajo del mínimo legal. A ellas se les reconoce como las trabajadoras domésticas, de quienes hablaremos en otra ocasión. Bajo estas consideraciones es que existen a nivel internacional y nacional organizaciones civiles que impulsan los derechos laborales de las mujeres, promoviendo políticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Así como visibilizar el trabajo doméstico como una actividad valiosa que debe distribuirse entre las y los integrantes de los hogares para favorecer la inserción y el desarrollo en igualdad de condiciones de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Por ello, es necesario redistribuir estas tareas entre las y los integrantes de los hogares para favorecer la inserción y el desarrollo en igualdad de condiciones de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública. Asimismo, la implementación de políticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal en los centros de trabajo, tales como horarios flexibles y los permisos de maternidad, paternidad y parentales por nacimiento o adopción contribuyen a que los trabajadores puedan organizar sus responsabilidades domésticas mejorando su productividad y su calidad de vida al mismo tiempo. Por una nueva cultura que promueve la corresponsabilidad familiar, la inclusión y no violencia, buenas noches y felices vacaciones. Muchas gracias, doctora, por su participación. Nos vemos la próxima semana. Y ahora los invito a que me acompañen a hacer un recorrido por nuestras notas internacionales. Colombia, uno de los países más biodiversos según la ONU, informó a través de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que las cifras de deforestación han sido las más bajas en nueve años. En total, Colombia perdió 123.517 hectáreas de árboles en 2022. Sigue como la región con más bosques arrasados. Aunque el gobierno se instaló a principios de agosto del año pasado, la ministra aseguró que la reducción obedece a un cambio de estrategia liderado por el presidente Gustavo Petro. En Venezuela se llevó a cabo el debate entre los precandidatos opositores a la presidencia, donde se abordó la necesidad de garantizar un rival único para enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. Las primarias de la oposición están previstas para el 22 de octubre, pero enfrentan un pedido en la justicia para prohibirlas. Sin contar que muchos de los participantes están inhabilitados a ejercer cargos públicos, incluyendo al dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, que se abstuvo de participar en el debate. La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral será quien fije la fecha de los comicios de 2024, en los que Maduro buscará un tercer periodo de seis años. En las nominaciones para la edición 75 de los premios Emmy, la Academia de la Televisión logró candidaturas para 27 categorías a la serie dramática Subsection, con lo que se coloca como líder de la ceremonia. HBO totalizó 127 nominaciones. Su adaptación del videojuego sobre un apocalipsis zombie The Last of Us se convirtió en la segunda favorita, con 24 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática y Mejor Actor. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de los llamados Oscar de la televisión estadounidense, la cual está prevista para el 18 de septiembre. La producción de pan en la ciudad de Puebla ha estado presente casi desde su fundación. De la extensa variedad de pan que se consume en la Angelopoli sobresale el pan de semita, pero ¿sabemos en dónde se elabora? Hoy conoceremos el hornito El Centurión, ubicado en el barrio de Analco. Vamos a la historia con nuestro periodista cultural Carlos Macera. Muy buenas noches, Stan. Antes te digo que la gerencia del Centro Histórico continúa con los talleres gratuitos de Patrimonio Reavivado, Teoría y Práctica de la Morada Histórica. Entre el viernes 21 y sábado 22 de julio, la maestra Patricia Enríquez Jiménez y su equipo impartirán los talleres Erradicación de Vegetación Parásita, Mortero Tradicional, Impermeabilización con Alhombra y Jabón y Elaboración de Pintura Alacal. Si estás interesado, las inscripciones son a través de las redes sociales de la gerencia. Y por más de 70 años en el Hornito Centurión, ubicado en la 14 Sur 911, en el legendario barrio de Analco, se elabora el tradicional pan de semita. Fuimos a visitarlos y además de disfrutar de este pan recién salido del horno, les preparamos esta nota. Este hornito tradicional con más de 70 años en la familia Ortiz Centurión es de los pocos que quedan en el tradicional barrio de Analco. El horno ya tiene en sí de construcción más de 100 años. Calculamos que como 150 años, porque ya habían trabajado anteriormente, antes que mi abuelo. De hecho, este negocio es familiar. Nosotros somos pura familia, los que trabajamos hermanos. Aquí, desde jornadas que inician en la madrugada, se produce pan dulce y torta, pero sobre todo el pan de semita. Este pan está hecho todavía a mano, es artesano todavía. Y bueno, lo que más hacemos es semita. Hacemos colorado, pambazo, chancla, cocol. De hecho, trabajamos otras clases de pan, pero obviamente nuestro fuerte es esto. Incluso hasta la pastelería trabajamos, pero ya nada más por pedidos. Estos hornos de adobe permitían que para su cocimiento, el pan se colocara directamente sobre el piso. De ahí que a su producto se le conozca como pan de piso. Bueno, lo que sucede es que el pan de piso se trabajaba anteriormente con cemitilla. Le ponían esa especie abajo como piso, pues. Pero ocurre que ya se dejó de trabajar porque dañó todos los hornos. El pan que va a piso, como iba mojado, por decirlo así, entonces tronó todo el piso de los hornos. La mayor parte ya no lo trabaja. Los que llegan a trabajarlo, lo trabajan en charola, pero le ponen la cemitilla todavía. Otra de las características de estos hornitos es su tradicional bóveda de ladrillo, que en este caso ha servido desde hace mucho tiempo para elaborar cemitas. Al parecer sí, porque nosotros hicimos una escarbación y encontramos cemitas, pero atrasadísimas, bueno, ya de varios años. Nosotros tenemos la idea de que cuando mi abuelo llegó aquí, ¿verdad?, él empezó a trabajar torta y un poco de semita, pero vamos, él trabajaba más torta porque todos de aquí eran cemiteros, entonces tenía mucha competencia. Los hermanos Ortiz Centurión continúan elaborando pan de la misma forma que desde hace cinco generaciones se empezó a hacer en su familia. Bueno, más que nada, como le comentaba, que este pan está hecho a mano. Lo que le da el toque, por decirlo así, pues es nuestro horno, sí, es nuestro horno que le da ese toque de doradito, ¿verdad? Porque también incluso hasta la torta sale también dorada. Jorge, Marco Antonio, Josefina, Adrián y Juan son los hermanos Ortiz Centurión que desde este hornito cada mañana les dan los buenos días a los poblanos con su pan de semita de diferentes tamaños. Por ejemplo, trabajamos semita chiquita, mediana, trabajamos una de figura, otra sin figura, entonces dependiendo del gusto de cada cliente. Incluso nosotros hacemos los llamados violines que son de charola, son de medio metro, hasta un metro hemos trabajado las, bueno, los que nos piden. La verdad es que nos da gusto que hayan venido, ¿verdad? Y pues la puerta, les comento, está abierta para ustedes cuando ustedes gusten y aquí los esperamos a todo el mundo. Gracias hermanos Ortiz Centurión por seguir con esta delicia de pan. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP Deportes Este jueves en los deportes platicamos que el box siempre ha sido un deporte intenso y competitivo y la WAP nos abre las puertas para que practiquemos esta disciplina, ya sea a nivel recreativo o competitivo. Vamos a la información que nos presenta nuestro compañero Diego Escalona. Cayó la noche y llegaron los deportes. Así están. Hoy les presentamos una entrevista con el entrenador de box universitario, el profesor Javier Zarate Reyes, que nos invita a practicar este deporte que en México ha forjado a decenas de campeones mundiales. Vamos a la nota. Hoy nos encontramos en el salón de box que se encuentra dentro de las instalaciones de la Arena WAP y platicamos con el maestro Javier que nos platicó un poco acerca de esta disciplina. Tenemos dos modalidades, una que es enseñanza-aprendizaje, como lo que ven aquí atrás, y tenemos la otra que ya es alto rendimiento, que es para competir. Son los chicos que van a ir a universidad nacional o que compiten en diversos torneos a nivel estatal, nacional e internacional. Las inscripciones siempre están abiertas para la comunidad WAP sin costo alguno. Solo tienen que llevar su propio equipo, como guantes y vendas. Las clases se dividen en dos horarios, tres clases por la mañana y tres clases por la tarde, constando de una hora cada una. El horario de la mañana es de 7 a 10 de la mañana y el horario de la tarde es de 12 a 3 de la tarde. La disciplina constante y unos buenos reflejos son la clave de este deporte. La WAP abre las puertas a todo aquel que quiera practicar este deporte. Ustedes solo tienen que asistir. En cámara, John Rae, para Informativo WAP, Diego Escalona. Es así como llegamos al final de este espacio Informativo WAP. Gracias a todo nuestro equipo de noticias y producción. Mañana tienen una cita con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara en punto de las 8 de la noche. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos. Gracias. 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 Gracias.